Carlos, venga. ¿Estás bien? ¿Estás preparado? Muchas gracias, sí. Venga. La primera palabra es... ¿Qué te pasa? No, es que estoy leyendo la planta. ¡No mire! ¡No lo he visto! ¡No mire, qué tromposo! Tú mira los cuernos, tú mira los cuernos. No lo he visto. Espera, espera. Que te mareas, ¿no? Igual viéndolo. Venga, ahí lo tienes, por si acaso. Gracias, de verdad. De nada. ¿Tú fumas? Sí. ¿Qué fumas? Abaco. ¡Correcto! ¡Lo ha visto! ¡Tromposo! ¡Eres un tramposo! ¡Eres un tramposo! Oye... Vuelvo a pedir disculpas en nombre de los morantes. Invitados que no sean tramposos, no había... Bueno... Cuidado que aquí tenemos la colleja del público, ¿eh? Yo me quedo aquí. Colleja del público, ¿queréis colleja del público? Se la está mereciendo. Se la está mereciendo. ¿En todo? Venga, venga para aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que se suben los pantalones y todo! ¡Ah, sí! Pero bueno, pero bueno, ¿qué es esto? Dale. La colleja del público, a ver... ¿Te haces una cosa? ¿Te mareas? No. Oye... ¡Venga! ¡Venga para! Dale. ¡Ahí está! La colleja del público. ¡Gracias, caballero! ¡Qué fenómeno! Un aplauso. ¡Madre mía! No arrancamos esta, ¿eh? Vamos a jugar una bien. ¿En qué palabra? Palabra, ahí está. Vale. No lo he visto, no lo he visto. Edu, dale. ¡Madre mía! A ver, Edu. Cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? A ver. Venga, Edu, te has quedado... ¡Vamos! ¡Calla! ¿Estás en modo avión? De niño chico... ¿De niño chico? Lo... 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 Haces un simulacro. Del Real con botes de Dixan. ¿Botes de Dixan? Buena pista, buena pista. Con botes de Dixan, ¿qué simulacro podéis hacer? De una cosa que se utiliza. ¡Ha dicho cosa! ¡Ha dicho cosa! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Con lo bien que iba! Mira, aquí tenías que estar tú, jodío. Venga, ya. No, no, que... ¡Ah! ¡Maqueta! ¡Dale, dale! ¿Eh? ¡Maqueta! ¡No! Oye, aquí, gira, 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 gira. ¡Maqueta! ¡Lo ha dicho! ¡Ay, marica! ¡Armen! ¿Pero y por qué ha dicho maqueta? ¿Y por qué ha dicho maqueta? ¡Shh! ¡Calladme! ¡Callen, callen ahí! ¡Caño, callaros ya! ¡Pero bueno! ¡Se ha vuelto! ¡Eso que tú y yo sabemos! ¡Maqueta! ¡Ay, que está al revés! ¡No, yo no he hecho trampa! ¡Yo no he hecho trampa! Que está al revés, que ya, que me he equivocado. ¡Yo no he hecho trampa! Carlos, tienes que sujetar en la cabeza. Vale, vale, voy, voy. Pero muy fuerte, Carlos. Muy fuerte. Dale, dale, dale. Voy, voy. Venga, Edu. Ana Torroja. Sí. Ana Torroja es de Mecano. ¿En qué grupo tocaba? En Mecano. Sí, vale. O una letra de todas esas, la tienes que cambiar. Una letra de Mecano, la tengo que cambiar una, ¿no? Y la primera de todas. La primera. ¡Ay! La M. ¡Oye! ¡Cambia la primera! ¿La M? ¡Ah! No, no. No lo has visto, ¿no? No lo he visto. ¡Qué bueno! Imagínate. Tengo que adivinar. Espérate. Imagínate que Nacho. Me está viniendo. Estuviese en una, en un, en un... Me está viniendo. Que Nacho estuviese de profesor. Perdona, perdona. Me está viniendo. Edu, dale una vuelta a ese concepto. Dale una vuelta a ese concepto. No, no, no. Que Nacho está de profesor. Hazlo bien, hazlo bien. Hazlo bien. ¿Puede ser profesor de universidad? Pero, pero... Como diría el mona, ¿puede ser que haya estudiado? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Puede ser... ¡Tecano! ¡Tecano, correcto! Sí, señor. ¡Calea! No hay manera. ¡Eso es el mejor! ¡Eh! No, pero vamos a ver. Yo lo estoy haciendo bien. Yo lo estoy haciendo bien. Yo lo estoy haciendo bien. Oye, yo lo estoy haciendo bien. Eso tiene razón. Para, para. Yo lo estoy haciendo bien. Sí, sí, sí. No, estoy justo. A que marea. A que marea mi barca que... Vamos al sitio. Un aplauso.